Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Claro, y hablando de la ley de alquileres, es algo muy importante que nos tiene a todos, sobre todo aquellos que están buscando hoy por hoy alquilar en la Ciudad de Buenos Aires, que es mucho más complicado. Siguen los tironeos por esta ley allí en el Senado. Estamos en línea con Víctor Zimmerman, él es senador nacional por la UCR y vicepresidente también de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la provincia del Chaco. ¿Cómo le va, senador? Buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. ¿Cómo andan ustedes? Igualmente, igualmente, senador. Bueno, en principio, ayer se trató esta ley, pero lamentablemente no se ha podido avanzar, ¿no es cierto?, en esta firma del dictamen de la ley de alquileres. ¿Cómo está hoy por hoy? Porque, digamos, se pasó a cuarto intermedio para el próximo miércoles. ¿Qué fue lo que pasó ayer en resumen, senador? Bueno, a ver, si podemos hacer una síntesis de varias jornadas muy, muy importantes con presencia de propietarios, de inquilinos, de desarrolladores inmobiliarios, de representantes de las inmobiliarias. Es decir, tratamos de escuchar a todos. Saltaron, por supuesto, los funcionarios nacionales de las carteras de vivienda, que también me hubiese gustado que estén, pero, bueno, no asistieron. Debate muy rico, porque más allá de la problemática, la conocemos. Por lo menos yo la de mi provincia la tengo muy estudiada. Lo primero que hay que decir es que hay problemáticas distintas según sea la provincia donde se está tratando, de alguna manera, de resolver la cuestión del acceso a la vivienda. Claro. Lo segundo que hay que decir es que esta ley, la que está vigente, perjudica tanto a los propietarios como a los inquilinos. Exacto. Y entonces lo que hay que tratar de encontrar es un equilibrio en el marco de lo que puede hacer una ley de alquileres. Porque todos sabemos que el gran problema de fondo que tiene hoy el acceso a la vivienda, la falta de petróleo para la inversión, es la inflación y el problema económico. Exacto. Ahora, ¿cuál es la postura...? No se puede, no se puede. Con una ley, con tal de resolver cuestiones que no tienen que ver básicamente con esa problemática. Se entiende. ¿Cuál es, senador, la postura de ustedes del bloque de Juntos por el Cambio? La postura nuestra fue ya desde el comienzo, nosotros vamos a sostener la media fracción porque es la que se sancionó al diputado, porque es la ley posible, porque es la ley que de alguna manera puede dar un valentivo en el corto plazo. Y además porque todos los que vinieron, todos, vinieron fielería y predecibilidad. Fielería es que lo resolvamos lo antes posible, predecibilidad para tratar de ver si va a haber ley, si no va a haber ley, si va a seguir la que está vigente, si se va a modificar o no. Y obviamente son las atribuciones que tienen tanto los senadores como los diputados en el Congreso de la Nación Argentina. Pero en ese marco, que coincidimos todos, inclusive también los oficialistas, porque en eso debo darle la derecha, cuando se sancionó la ley, yo se estaba tratando en la sesión de diputados, nosotros estábamos aquí antes en el Senado, se sancionó la ley, después nos juntamos, yo hablé personalmente con el senador Mayar, coincidimos en que íbamos a quedar de celebridad, han cumplido, convocaron inmediatamente a las comisiones, se hizo un trabajo muy enriquecedor durante dos semanas, y entonces, bueno, lo que queremos ahora es sacar el examen y tener una decisión final con respecto a la media sanción o a qué se va a hacer con respecto a esta, que está en tratamiento del Senado. Claro, lo que pasa es que... Bueno, cuando terminó la reunión de ayer, o sea, cuando terminaron de exponer en las comisiones detectivas, ayer lo que fueron invitados, nosotros seguimos los senadores, y en mi caso yo planteé que se firme el dictamen, que nosotros creíamos que la media sanción de diputados era la que tenía que firmarse, y entonces el oficialismo lo que dijo es que ellos no tenían una decisión mínima hasta el momento, y que ellos no tienen un corte intermedio la semana que viene para resolver la semana que viene, el día miércoles. Claro, o sea, ustedes la ley así como estaba, como vino de la Cámara de Diputados, estaban dispuestos, digamos, a firmarla y aprobarla, y el asunto es que el oficialismo les pidió entonces posponerla para el próximo miércoles. Es así. Bien. Y el oficialismo, tanto los senadores de Punto por el Cambio como del oficialismo, durante la jornada de trabajo con los invitados, han tenido locuciones y debates muy, muy interesantes, y obviamente quedó claro también que dentro del oficialismo no hay como posiciones distintas que hacen a la deliberación y al debate, que además enriquece cualquier proyecto, está muy bien, digamos. Seguro, porque son... El tema es que tenemos que tomar una decisión final y tratar de sacar el dictamen, que es lo que nosotros solicitamos. Bueno, aceptamos pasar al próximo miércoles, esperemos que el próximo miércoles tengamos decisión y que finalmente pueda pasar al desierto. Ojalá así sea, ¿no? Porque realmente usted, más que nadie sabe, senador, que es urgente lo que está pasando, tanto tiempo, que primero no se pudo tratar en diputados, después se trató, después siguen pasando las semanas. Digo, hoy por hoy, ¿qué pasa con la actividad del Senado? Porque parece que todo se empieza como a ralentizar por momentos, más allá de que sabemos que ustedes están haciendo un trabajo denodado y exhaustivo y se toman también las precauciones y los tiempos necesarios. La situación lo que pasa es que se apremiante en varios puntos y varios temas que tiene el Senado a tratar y que aparentemente ya hace un tiempo que no se están tratando, ¿no? Bueno, sí, así es como que estas últimas dos semanas se celebró un poco los temas porque además tratamos también el tema de los créditos subas, de los bienes que tienen que ver con los créditos hipotecarios, que también es un tema que aprecia a mucha gente, y también se han tratado otros temas que son interesantes. Lo que nosotros debiéramos después de eso rápidamente ver si podemos llamar, si se llama, desde la autoridad, desde el oficialismo a la reunión parlamentaria, a lo que está hecho de poder coordinar una sesión, que en los próximos días tengamos una sesión porque hay varios temas que están pendientes, ya muchos de ellos conflictos también, y que, bueno, nosotros creemos que hay que llevarlo al recinto para tener el debate final y finalmente ver si no entienden o no. Esto es lo que debería pasar. Lo que hay que decir también es que, bueno, estamos en medio del programa electoral, hay senadores que juegan su revisión, otros no, hay provincias que dicen senadores y otros no, hay adelantos de elecciones de gobernadores, y esto de alguna manera es lo que hace que muchos de los senadores no estén activos en las comisiones, esto también está pasando, esto es cierto, es un dato de la realidad. Y, bueno, pero de todas maneras en estos temas, en el tema del crédito Uber, en el tema de los alquileres, el líder alquiler y otros temas, bueno, el Senado ha estado muy activo en estos días cumpliendo con nuestra tarea. ¿Qué pasa con el tema de los pliegos en este caso, los pliegos en el Senado? Bueno, hay varios que tienen dictamen y hay otros que todavía no, y, bueno, forma parte de la tarea del Senado de la Nación. ¿Qué pasó en las últimas dos convocatorias y sesiones? Vamos a hacer una pequeña reseña para tratar de ubicar al que me está escuchando. En las últimas dos sesiones que se convocó en el Senado se hicieron sesiones especiales. ¿Qué significa hacer una sesión especial? Como el oficialismo tenía mayoría, digo tenía, y ahora voy a explicar por qué, en realidad lo tiene, han sido mayoritariamente votados para gobernar y para conducir al Senado, la mayoría del Senado, la vicepresidenta de la Nación, lo que hace es llamar a sesión especial. ¿Qué significa? Ponen los temas básicamente que a ellos les interesa y a partir de ahí se convoca porque tienen números. Bien. No hay labor parlamentaria. Quiere labor parlamentaria, como funciona cualquier congreso del mundo, llaman a los presidentes del bloque e interbloque, debatir los temas, decir que qué te interesa poner a vos, qué te interesa poner a vos, se consensúa, y después por minoría o minoría se votan las leyes, para eso existen la mayoría de las minorías. Lo que no pasa acá es que no hay labor parlamentaria. Entonces, en las últimas dos sesiones se hicieron sesiones especiales. ¿qué se ponía como primer tema siempre? La designación de la jueza Figueroa. ¿Y qué pasó en la práctica? En las últimas dos sesiones no tuvieron la mayoría del oficialismo porque ni los propios estaban dispuestos a sentarse. Este es un dato de la realidad. Sí, 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 sí. Y entonces, estas son las cosas que nosotros debiéramos abandonar, esta metodología. Cuando vos me preguntás de los pliegos, bueno, nosotros tenemos posición pública con respecto a la jueza Figueroa. Y ahora, bueno, se ha resuelto porque la Corte ha tomado parte en el asunto. Exacto. Pero independientemente de eso, lo que debería existir era la labor parlamentaria y bueno, habrá que ir a la labor parlamentaria y ahí se acordará que sí, que no. Y obviamente nosotros vamos a querer incluir muchos de otros temas que hace mucho tienen dictamen y algunos son proyectos de los senadores de Junto por el Cambio que se levantan en el recinto y que nunca se lleva al recinto porque no hay esta labor parlamentaria. Bueno, y después tienen que juntar mayoría y minoría como en cualquier condenso del mundo. Para eso está la representación en el marco de las instituciones democráticas. Seguro, seguro y de la legalidad. Bueno, senador, Sieberman ha sido muy amable. Ojalá que se pueda el próximo miércoles finalmente firmar y dar dictamen y poder de alguna manera solucionarle el problema a tantos argentinos que necesitan vivienda. Le agradecemos muchísimo esta comunicación con Ecomedios. Gracias. Al contrario, es un gusto. A disposición como siempre. Muy amable. Hasta luego. Hablábamos con Víctor Zimmerman, senador nacional de la UCR, vicepresidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la provincia de Chaco. Recuerden, el próximo miércoles entonces, 13 de septiembre, vuelven a reunirse en la Cámara de Senadores.